Ok, vamos a iniciar el diseño de un espiral, nuevo, pieza, aceptar, nos vamos a la vista de planta, croquis, seleccionamos el origen, dibujamos el círculo, acotamos 20 milímetros de diámetro, para ese círculo, aceptamos, ahora nos vamos a operaciones, elegimos la opción de curvas y hélice espiral, con el scroll del mouse hacemos girar un poco y vamos a anotar ahí, a la hélice espiral, ok, aquí hay varias opciones, hay paso de rosca, hay también altura y número de revoluciones, en nuestro caso vamos a elegir altura y número de revoluciones, paso constante, un alto de 100 milímetros, el número de revoluciones o vueltas, 20 milímetros, ahora el ángulo inicial en 90 grados, vamos a colocar aquí, 0 grados, y sentido de agujas del reloj, con eso aceptamos, ya tenemos dibujado la espiral. Ahora, nos vamos a ir a la parte de lo que viene a ser la elección de un plano que nos permita ver, digamos, el inicio del punto de coincidencia con la vista, hacer una vista lateral, una vista alzada, vamos a tomar la vista lateral, le damos control 3, nos acercamos, nos acercamos, y vamos a croquis, elegimos círculo, dibujamos ahí un círculo, aceptamos, debe ser 3 milímetros de diámetro, y aceptamos, finalmente aceptamos, y aceptamos todo el croquis, acá, ya está, ahora nos vamos a ir a lo que viene a ser operaciones, saliente base y barrido, me pide, me pide que vamos a elegir, la parte del perfil del croquis, seleccionamos, ahí está, perfil del croquis, luego me está pidiendo la trayectoria, la ruta, seleccionamos, y aceptamos, muy bien, pero se sigue observando las líneas de resorte, entonces hacemos clic, y ocultar, le damos control 7, ya tenemos el diseño de un resorte, ok, gracias, nos vemos en un siguiente video.